ahorita acabamos de comer fíjense nada mas de comer empezamos ya saben pues dando el todo por el todo aquí en la feria Lagos 2022 y ahorita aquí atrás de mi está el lienzo charro Santa María dentro de las instalaciones de la feria Lagos 2022, fiestas de agosto 2022 en Lagos de Moreno ay perdón perdón, mañana la mera mera fiesta patronal de aquí de Lagos se celebra a Jesús Nazareno nuestro padre Jesús Nazareno que está allá en el templo del Calvario donde ya fuimos, ya los lleve a conocer dicho dicha iglesia no sé si ya sé el joven ese que les digo Luis R. Conrique pero vean toda la gente ahorita ya allá atrás de aquel lado había una filototota donde sean estos carros ya pasaron los de ahí ahora todavía falta esta gente que entre ay que hice ay no que sé que hice todavía falta toda esta gente que entre vean es mucha es mucha la gente que está ingresando Aliso Charro unos mangotes que ni saben pero mangotes mamis y papis au conmigo bueno Joana Monroy hermana como estás espero te encuentres muy bien que bueno que fue satisfactorio la intervención que a la que fuiste sometida que bueno Dios dio las manos de estos doctores para que tú estés bien Joana ya sabes que te quiero mucho hermana aunque tengo mucho tiempo sin verte pero ya sabes que aquí vives a la luz rizo mis sobrinas saluditos bueno pues dice buenas buenas tengo la personalidad la tengo la tengo holi soy Quiroz fem au soy Quiroz au ya sabes cuando yo digo au es porque au bebé ja 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 mil respetos para la galanura de de soy Quiroz fem saludos soy Quiroz se me encanta mucho toda tu energía la verdad eso es de ser una luchona por lo que quieres muchas gracias Joana miren hay una anécdota con Joana esta chica sufrió el robo en su negocio por parte de su trabajador verdad y Joana fue con Cano cuando trabajaba con Cano a pedirle de favor que si me prestaba para ayudarle a tener un día ahí en su salón y fui gracias Joana por la oportunidad en ese momento y hay muchas vivencias con Joana Joana y yo participamos juntas en el certamen de de bagoas nuestra vez a bagoas 1999 donde Joana quedó segundo lugar y ella representó al país Grecia en el mismo mundo y yo fui a ese certamen como imagen de bagoas que padres momentos Joana hemos pasado juntas la verdad hermana y gracias hay que perseverar hay que perseverar y el que persevera alcanza y primeramente Dios va a saber que vamos a estar muy bien oye la pepa saluditos mami que me aviente un beso dile bebé a este a este cantante déjame entrar déjame entrar y yo le digo soy que lo mejor te lo aviento yo papi mami o como quieras edgarlin saluditos alicia alicia pejarano yo no conozco a dicho artista la verdad le estoy honesto yo no sé ni que que cante ni quien sea la verdad pero hay mucha gente mucha gente que está viniendo a ver su espectáculo edgarlin saluditos a ver si no hay balazos pura gente muchera que crees que se incrementó la seguridad aquí precisamente en la feria hay dos accesos de entrada pues si verdad accesos y uno lo cerraron y en el principal están revisando así minuciosamente a todas las personas que están entrando yo salí a LOXO a hacer un pago de la señora me mandó la señora Carmen a pagar el plástico que usa me mandó a hacer el depósito y salí como personal de la feria pues ahí como aquella entrada para el personal y no ya de regreso como cualquier cristiano tuve que formarme y someterme a los estrictos estándares de seguridad que están implementando el día de hoy precisamente por este espectáculo que se va a presentar les digo desconozco que tipo de música presenta este chico pero hay mucho chico hay mucho chico pesadón la verdura Edgar Lynn Ortiz gracias por ese beso de Ana Morales saludos Ceci Torres y Salgado Salgado Carmen Rosales Carmen Rosales dice hola acá andamos muchas gracias Camelita vemos hasta el Estado de México San Vicente Chicoloapan Patricia Tito Pérez saludos y Ana Luz mi sobrina dice hazte buen concierto disfrútalo y pasame esta noche no yo no voy a entrar si acaso como que ya al final nada más de entrar porque yo tengo que estar aquí atendiendo pero no creo que alcance porque tenemos la esperanza de que al salir al salir de dicho concierto pues venga haya afluencia de clientes aquí en el restaurante esa mañana saludos ya encontraron a ay esa perra de coyota todos bien preocupados por la coyota todos bien preocupados por la coyota y miren fui a comprar fui a comprar un repelente ay perdón no sé qué hice fui a comprar un repelente para los moscos y raidolitos aquí tengo pues ya saben que la adicción ay otra vez y hay una chica que está vendiendo camarones parte parte también del guarache de Lupita y la chica donde está ella no 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 es como un encambre de moscos de zancudos entonces le dije a la chica que si no quería un raidolito para pues mitigarle poquito pues estas picazones yo me bañé de esa madre y fíjense que si no se me han acercado el día de hoy entonces para llevarle el raidolito yo los tenía en la casita y entro y veo la casa muy cerrada verdad y la quise levantar y está pesada y la abro no me está bien dormida bien dormida quien sabe por donde se metió pero la chica ya está descansando que bueno digo que bueno por una parte que bueno que duerma que duerma bien y ya mañana pues verdad que la vaya bien de esta manera se le haya saludos alejandra villalobos hola alejandrita saludos a tu mamá doña chave hermana de mi amiga yolanda flores yolanda frausto flores saludos a mi amiga yolanda y a tu papá al pipo saludos y dice y dice que le pasó a coyo mayur y dice él dice a maría celaya pues no no le pasó nada malo muchas gracias saluditos bueno cabrera también se lo dice hola maría me encanta tu contenido mucho saludos cuídate mucho mucho gracias tena morales cuyo trato de darles pues una parte de mi verdad yo me muestro tal cual soy y me gusta que les guste lo que hago muchas gracias hay mucha gente les digo hay movimiento aquí en la feria lagos 20-22 hay movimiento déjame traigo esto ha estado ha estado solón ha estado solón la verdad hoy ha estado muy muy flojo mucho muy flojo el día ha habido ventas si pero no 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 como como otros días la verdad y hoy no se que día si es jueves o es viernes a ver sáquenme de la duda por favor pues digo para ser fin de semana está muy muy solo esperamos y tenemos toda la confianza de que saliendo del concierto pues esto se levante se levante joana gómez saluditos kayna yamili y flor ramírez también saludos monce ángel saludito dice monce ángel hola marionita sigue echándole ganas tiene mucho ángel yo aquí siempre que linda monce ángel la verdad que linda muchas gracias muchas muchas gracias hoy los lleve hoy los lleve por medio del canal de youtube a conocer la iglesia que está consagrada a la santísima virgen de la luz patrona orgullosamente de los leoneses y a mi la verdad me encantó conocer la historia de esta iglesia la historia de su construcción la cúpula es una es una réplica de una de una iglesia que está allá en Europa y ahí les dejé parte de la historia de dicha iglesia la construcción por medio de quien fue y ahí está la imagen que está dentro de esta iglesia es un óleo réplica de la original que obviamente tenemos orgullosamente los leoneses por decisión de la santísima virgen de la luz porque ella fue la que decidió ser nuestra santa patrona verdad y también fuimos a ver la estatua del niño héroe de aquí de aquí de la José Moreno un niño insurgente que también estuvo en el momento de independencia dice graba marianita y barra monserrat dice la maria hacer allá hace rato no la encontraban estuvo a punto de morderla una víbora la verdad si vino la señora que está en los baños vino la señora que está en los baños y nos dijo que estaba con él cuando la víbora se acercó ya saben cómo sacan la lengua hay una víbora imagínense una víbora en su estado natural ay no qué temor la verdad qué miedo afortunadamente no pasó pues del susto hola hola guapa quién eres tú mami aquí está una seguidora una seguidora que vino a albuena charutita sí yo justo ay muchas gracias qué linda ya había pasado varias veces hola muñequitas cómo están guapa ay qué bonita mucho gusto yo soy marianita y ella conseja marianita para todos para todos los cuates marianita verdad muchas gracias deleite a ver qué le vamos a servir yo con nuestra va eso va a ser un pago de la señora pero ya ando aquí dando todo por el todo gracias mami ay eso me da mucho gusto la verdad me da mucho gusto que haya gente que ya pues digamos me reconozca y se tomen esa molestia de venir hasta acá a pues a eso no a conocerme y a su padrito ay qué bonito no la verdad entonces les digo yo quedé maravillado con la con la con la esa iglesia de aquí de Lagos de Moreno la iglesia de la Virgen de la Luz cuando yo venía a trabajar con mi tío negro hace ya muchos años veníamos a un tianguis que está que se pone me acuerdo que está un panteón y en la calle principal que sale como a ese panteón ahí se ponía el tianguis los martes aquí en Lagos y yo venía con mi tío esa iglesia está saliendo de la central cruzas el puente del del río Lagos y ahí está la iglesia es como icónica allá de aquí de Lagos esa iglesia y yo desde siempre la veía la veía y yo decía algún día algún día tendré la oportunidad de entrar a esa iglesia y hoy tuve esa dicha la verdad me siento muy bien y me encanta les digo yo como leones obviamente soy un orgulloso de mi de mi ciudad soy un orgulloso de mis orígenes y por supuesto yo soy un católico no soy un católico como decirles fanático no verdad yo no soy un fanático religioso pero si pero si este le tengo respeto a las imágenes y en este caso a nuestra santa patrona la virgen de la luz ya saben no un orgullazo y barra moserad saluditos pirar luna ayude la peba híjole gracias elisa maría celaya barra moserad pirar luna y ahora gómez dice oh pobre está muy mal ojalá busque salir de esta adicción señora gómez ya encontraste ya la encontramos salgado salgado gracias a noemí aquí está la granchis aquí está en la transmisión y está allá allá en frente dando el todo por el todo mirenla allá está dando el todo por el todo junto con la patrona y ahorita me voy a poner a atender a esta chica gaby que vino a a conocernos ay que padre mdl mdl saludable nicole beren mencas hola hola hermosa te mando un abrazo enorme muchas gracias beren mencas hermosa hola peba dice saludos a grechi dice berenca saludos fernando esparza nora sánchez es garrilse entonces encontraste la coyota ojalá este bien si ya está durmiendo la coyota au 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 chequen 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 estos vaqueros au 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 ja 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 ay marita no eres tremenda eres tremenda la verdad niña esperando esparza todos locio martínez dice es viernes hoy es viernes hoy es viernes y aquí el negocio está muerto la verdad muerto vamos a empezar a preparar acomodar la plancha para miren miren me estuvieron criticando tanto de que ay ya está el trapo en el piso vean como está el trapo la verdad obviamente estas manchas ya no se le van a poder pero está y ya no se siente ni grasoso ni nada le di su buena friega le di su buena friega en el piso todo para estar dime dime no se siente no se siente no se siente no se siente Vamos Dile Lupe Dile Dice Es viernes Vele Mencas Lucia González Mi prima que no es mi prima Saludos Marisa Juárez Hola, hola Marianita Marisita Saludos Mira Lara Betubu Silvia Guadalupe Ricardo Oriola Irene Martínez Miguel Yali Dani HS ¿Y qué era lo que ibas a contar? Juan Eduardo Ya les conté Ya les conté Debe ver mi video en YouTube Para que vean lo que les conté Ya les conté Hola, hola Mariano Es Angélica María Ramírez Saludos Alicia Bejarano Santamares Silvia Guadalupe Olis Y Alicia Preciado Hablando del apellido Preciado Va a estar Puro Preciado Vamos Vamos con la seguidora Ya veo como si fuéramos novios Hola Aquí está Ella es una seguidora Que vino a conocernos ¿Verdad? Saludad Un abrazo Pero muchas gracias Gaby La verdad Eso yo lo voy a subir a YouTube Hoy te lo estoy por Facebook Muchas gracias Gracias por tener esa Pues esa delicadeza De venir hasta acá A conocernos Muchas gracias Bueno yo aquí la primera vez que estoy aquí en la 2 ¿De dónde fijaron ustedes? De un hueleo Bueno y de un hueleo Pero ahora yo trabajo para guardar el episodio Y a su hijo para abuelo Ay a poco ¿Puede acertar de aquí? Ay miren Pues yo bueno ya saben que yo estoy aquí trabajando nada más Voy de paso Bueno muchas gracias Aquí está toda la familia De Gabi La nena Ay que bonita ¿Qué soy? Mariana Ay que bonita Conmigo no Conmigo no ¿Cómo lo dices cuando te enojas? Conmigo no Y aquí no Es conmigo no Diles Conmigo no Conmigo no Ay que bonita Eso me encanta la verdad Muchas gracias Y tu hija También ¿También? ¿Conmigo no? Muchas gracias Gabi Déjame entonces llegar a la plancha Ay no la verdad que padre Miren la nena Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no Ay eso me encanta la verdad Hablando del apellido preciado Alicia va a estar aquí Juro preciado Cerrando con broche de oro La feria Las fiestas patronales de agosto 2022 En Lagos de Moreno Junto con la banda El Recodo El reencuentro de Juro preciado con El Recodo Y también estará Ese mismo día La arrolladora Banda El Limón De René Camacho Va a estar con todo Yadira Márquez hermana Saludos Hasta los grandes Nueva York Saludos Que hermosa familia La verdad si Eso me satisface tanto No se imaginan cuando La verdad Me produce mucho placer Que haya gente Que se tome esa molestia De venir desde tan lejos En este caso Desde Ocuelos Para venir a conocernos Que bonito la verdad Siento que hay algo Que si estoy haciendo bien Verdad Obviamente hay gente para todo Hay gente a la que no le gusta Lo que hago Verdad Pero igual se respeta Y hay gente a la que si le gusta Y yo con esa gente Me quedo obviamente Verdad Que bonito a mi Ese pelor luna La verdad si me encantó Polmigo 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 No 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 Polmigo 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 No 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 Polmigo ¿Cómo te atreves? Polmigo Dejen voy por arroz Dejen voy por arroz Vénganse Vénganse Vámonos Vámonos Vamos por arroz Para No se que van a pedir Gaby y su familia Pero igual hay que tener Preparado todo Ahí miren que bonito Quedo este arroz No se alcanza a percibir La música De verdad que no Sigue como pura distorsión Y bueno Ese video se los voy a compartir También por YouTube Primeramente Dios Así que más o menos Díganme cuánto tiempo Llevamos Gente bonita Para no excedernos En el tiempo Y luego cuando vean La repetición No se les haga tedioso ¿Verdad? Dice Que padre marita Que te reconozcan Dice Pilar Ay si la verdad A mi se me da Emocioncita Mucha mucha Emocion Bien ahí va Grechis Ahí va Grechis A atenderlas Atenderlas personalmente Ahí esta Grechis Atendiendolas personalmente Que bonito Ay que linda Es un colegio Que pasó Si Una orden de tacos Y aparte Muy bien ¿Cuántos tacos sonica? ¿Cuántos tacos sonica? ¿Cuántos tacos sonica? ¿Cuántos? Pastor ¿Qué tal? Pastor Pastor Viste de chorizo también El El rancho es del chorizo El chorizo No Pastor 3 de chorizo y de diste y llegaste tú 3 de chorizo 3 de chorizo y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé que sufrí que sería de mí en esta vida sin ti 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 donde los vamos a atender como ustedes se merecen ¿de quién tiene la gordita? perdón no hay gordita sobre la gordita no vino que creen una pena, una disculpa por eso por eso y bueno bueno esperemos que sea del agrado lo que les preparé a Gaby y familia dice no, no se escucha bien muchas gracias dice que vamos 23 minutos dice que vamos 22 ya hay barajas saludos pilar una dice 23 saluditos oye que sabes de la cookies Mayra Gutiérrez, nada absolutamente nada, no se nada de la cuca la última vez se comunicó conmigo, no le voy a decir con que intención cual fue el motivo de su de su comunicación pero de ahí ya no la he no he vuelto a saber de la chica la verdad no se, no se como este no se, esperemos que este muy bien por supuesto, yo lo quiero mucho a mi amigo Mario Javier Jonathan para los compas pero no vamos en mal la verdad Mayra Gutiérrez saluditos que rico se ve todo muchas gracias muchas gracias Vanessa Juárez, Alejandro Díaz saludos y Sandra González saludos Sandra Ramírez, Ana Ana también saludos y Andy Romero por supuesto un beso pues ya vieron verdad, así es, así es este, pues es lo que hacemos dentro de la feria les voy a mostrar les voy a mostrar cuanta gente hay todavía acá hay muchísima gente aquí en, en, en en las instalaciones de la feria hay mucho au, au, mucho au y las chinas también muy guapas la verdad no es por nada pero muy guapa las mujeres de aquí de Lagos y, y el evento, el evento de allá vean todavía cuanta gente, cuanta gente está ahí formada ya son como los últimos verdad para entrar a, 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 al evento en el lienzo Charro Santa María ahí en la segunda planta también hay accesos y pues esto es, esto es parte de lo que estáis viendo el día de hoy aquí en Lagos de Moreno 2022 y aquí está, Grinchis dando, el todo por el todo por su pollo, conmigo no igual así me pasó a mi hermana ahí se me quedó, ahí se me quedó el teléfono por, por falta de, de padre y todo hay que me pongan una recarga, diles ay no suena así, como me llegan noticias de notificaciones de las otras pues a mi también, es lo, es lo que se me hace bien raro a mi también hermana regaleme una recarga, no ay vocabulary HS ay stay niña, ¿no? Es tremenda, es tremenda y bueno, y bueno Ana, Ana hello, Ana, Ana Andy Romero, BZ y Rosario López, López, saluditos fíjense que hoy no me están atacando los sacudos para nada porque yo casi me baño de repelente y aparte tengo aquí el el raidolito, dando, ay otra vez dando el todo por el todo miren, ahí está, Claudia conmigo, ¿no? Compramos uno para Grecia y uno para mí y los raidolitos son para las dos, ayer la coyota, fue abierta se metió a dormir igual y se metió a dormir a nuestra casita o sea, a la casa que estamos usando nosotros y no en mente con la puertita abierta no, un zancudal adentro prendí un raidolito y estuve así, miren, por toda la casita parece como si estuviera haciendo brujería ¡Fuera! 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 Ah, y si se salieron se salieron gracias a Dios que bueno porque ya saben ese ay que molesto es la verdad, que molesto es y dije ¡No, Coyota! ¡Lárgale! Me va a verte, se los Iguan Ramírez González También saluditos ¡Oh! ¡Oh! Pues ya completamos Una semana, la primera semana De labor desde ayer Aquí en la Feria de Lagos Y poco a poco, pues se van haciendo menos Los días, ¿verdad? Se van haciendo menos Los días, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Y ya, pues ya falta menos para regresar A nuestro terruño querido, a mi casa A ver a mi hermanita Normita A mis sobrintas Fer y Lore Un besito Para Grecia, mi sobrina A todas mis sobrinas, a Nilda, a todas, a todas Un beso Es que le llevo Es que me le llevo esto a la señora ¡Eseñor que no es ahora! ¡Nerdote! ¡Gracias! 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 Ya volví Ya volví Les pido una gran disculpa Porque tuve que llevar mis comandas Para pues este A la mera mera caguamera ¿Verdad? Pero ya estoy aquí nuevamente Maferteyes Hola, hola Entonces ya saben Gente bonita Gracias a Gaby Gracias a Gaby Allá están Ma Ay que ¿Por qué no se voltea? ¡Ah! ¿Con ese? ¡Gracias! 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 Péseme las pinzas Péseme las pinzas Térmica Ahorita vamos a poner protección Las pinzas tía Las pinzas Vamos a poner unas protecciones Ya va a terminar esta transmisión Que bonita Ya más tarde nos volvemos a ver Cuídense mucho Que tengan muy bonita noche A ratito ya Miren aquí todavía se ve Ay no se puede girar la cámara Toda la gente que está formada Esperando la entrada al concierto Besitos bye